Hola a todos, un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con un pequeño tutorial muy sencillo sobre la Raspberry Pi. Lo que se trata en esta ocasión es de hacernos una NAS o compartir recursos a través de lo que es nuestra Raspberry Pi. En un principio no quería hacer el tutorial porque ya hay mucha información sobre esto en la red, pero vi que exactamente no encontraba lo que yo pretendía hacer, que es lo siguiente. Por un lado tenemos aquí un disco duro completo y lo quiero compartir con todos los equipos conectados a nuestra red LAN. El disco duro lo que es en sí completo, pero también quiero tener otro recurso compartido que es una pequeña carpeta que se encontrará en la SD y que me servirá para compartir archivos entre lo que es la Raspberry Pi y cualquier equipo conectado a la red cuando no tenga el disco duro conectado a lo que es el puerto USB de la Raspberry Pi. Así que dicho esto, pues vamos a empezar y vamos a ver lo fácil que es hacerlo. Bueno, para compartir lo que son recursos en red hay varios protocolos disponibles, pero cuando el servidor es un sistema basado en Linux lo mejor siempre es instalar Samba. Para instalar Samba podemos hacerlo de varias formas, una de ellas es a través de la terminal, por medio de un editor de texto de consola, como ejemplo Nano. Podemos hacerlo directamente en la Raspberry Pi conectando un teclado USB y un ratón, o podemos hacerlo a través de un escritorio remoto con UNC. Yo lo estoy haciendo con un escritorio remoto ahora mismo y los pasos que vamos a seguir van a ser los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestro sistema operativo con update, con upgrade. Yo ahora mismo lo tengo actualizado a la última versión, que es la 1.3.3, que es la que viene ya instalada en Matemática. Y lo siguiente que vamos a hacer una vez que tenemos instalado y actualizado nuestro sistema operativo es crear los recursos que queremos compartir. Para ello vamos a abrir aquí el probador de archivo y en Home, en Pi, vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a llamar Descarga. Este será el recurso compartido, lo que es nuestra tarjeta SD. Ahora bien, para ver, ahora mismo ya tengo conectado lo que es el disco duro a la Raspberry Pi y para ver si se me ha montado y en qué directorio se me ha montado el disco, pues lo que voy a hacer es abrir una terminal con permisos de root y voy a lanzar el editor de particiones Gparte. Esto no es obligatorio tenerlo, yo ya lo tenía instalado. El que no quiera hacerlo así puede abrir con FDIS, una consola FDIS menos la opción L y tendrá los mismos resultados. Pero bueno, a mí me gusta verlo de forma más gráfica. Aquí vemos, bueno, esta sería la primera partición. Como vemos, lo he instalado con Noob y me he instalado un montón de particiones porque tengo varios sistemas operativos instalados. Pero si vamos aquí, vemos que en DevSDA es el dispositivo que me ha montado en el directorio media barra LACI. O sea, siempre que conecte este disco duro me lo va a montar ahí. Esto ya lo podemos cerrar, por tanto, nos quedamos con esto, con el directorio de montaje y cerramos. Si ahora cogemos y abrimos el explorador de archivo, que puede ser este, por ejemplo, de aquí y nos vamos a media vemos que tenemos la carpeta LACI y dentro de ella pues tenemos todos los archivos que tiene el disco duro que quiero compartir. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si vamos aquí a propiedades en permisos vemos que el propietario de esta carpeta, de este disco duro, es pi y tiene propiedades de lectura y escritura y los demás no tienen ninguna opción sobre esta carpeta que es lo que quiero, al fin y al cabo. Entonces le doy a aceptar y ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a abrir un explorador de archivos con permisos de root. Bueno, perdón. Primero lo que vamos a hacer es instalar Samba que es a través de esto que tenemos aquí su dapd get install samba y las utilidades como un bin le damos a copiar aquí vamos a hacer esto un poco más grande ahí está ahí empezaría la instalación yo ya lo tenía instalado por tanto no se me instala nada pero vamos, la instalación es muy sencilla y no hay que realizar ningún paso previo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es asociar el nombre de usuario que ahora mismo yo tengo pi podríamos crear otro usuario específico para lo que es Samba asociarlo a lo que es Samba a través de esta directiva que vemos aquí. O sea, siempre que utilicemos ahora lo veremos en el archivo de configuración podemos seleccionar que el usuario de Samba esté asociado al usuario del sistema. Una vez que lo tenemos ahí le damos aquí nos pide una nueva password que debe de coincidir con la password que tengamos para el usuario pi lo que habría que hacer es en un principio cambiar la password que viene por defecto para el usuario pi y a partir de ahí hacerlo todo. Bueno, aquí pongo la nueva password ahí nos pide que lo confirmemos Bien, y con respecto a consola de momento ya lo tenemos hecho lo dejamos aquí de momento y ahora lo que vamos a hacer es abrir un explorador de archivos con permisos de root ahí lo tenemos y nos vamos a ir a la carpeta etc.samba y vamos a editar el archivo smb.conf Bien, aquí lo tendríamos tiene muchas opciones pero solo hay que cambiar unas cuantas de ellas nos vamos a ir a lo que es la pestaña seguridad la parte de seguridad bueno, es la opción la parte de autentificación vale, y una vez que estemos ahí lo que tenemos que hacer es desmarcar o quitarle el comentario a esta opción que pone security igual a user esto como vemos aquí nos está diciendo que esta opción es siempre una buena idea y lo que hace es asociar siempre el usuario de samba al usuario del sistema por tanto siempre se va a autentificar siempre que se autentifique a través de por ejemplo de la contraseña y clave que nos pide cuando accedemos al recurso compartido previamente tiene que estar creado el usuario en lo que es los usuarios del sistema bien luego vamos para abajo aquí ya no tenemos que tocar nada más y en la parte abajo del todo vamos a copiar esto que tengo aquí bien voy a explicar un poquito lo que es bueno en lo que va entre corchetes es la carpeta que nosotros compartimos como habíamos creado una carpeta dentro de homepi que se llama descargas porque aquí tenemos que poner ese nombre que sería el recurso compartido luego ponemos un comentario si queremos con lo que queramos carpeta compartida en este caso y muy importante tenemos que poner el path o la ruta donde está ese recurso compartido que hemos visto que era homepi descargas y luego lo único que tenemos que poner es que es de solo lectura le decimos que no para que se pueda leer y escribir en el recurso compartido luego el otro recurso compartido que queremos ofrecer es se llama Lazy que como habíamos visto era el nombre con el que se montaba el disco duro en este directorio media barra Lazy siempre que se conecte ese disco duro al USB se montará en este directorio de aquí lo mismo ponemos un comentario si queremos y le decimos que de solo lectura pues le ponemos igual a no y con eso lo único que tenemos que hacer es guardarlo vamos a darle a archivo guardar y una vez guardado volvemos otra vez a la terminal y comprobamos que no nos hemos equivocado en ninguna instrucción para ello ejecutamos esto le damos a enter bien ahí nos está diciendo que todos los servicios están ok y que presionemos enter para seguir comprobando las opciones bien como vemos no nos sale ningún error aquí tenemos lo que hemos puesto y está todo correcto si en esta parte de aquí aparecen menos opciones u otras opciones diferentes a la que nosotros habíamos puesto en el archivo de texto del archivo de configuración pues tendremos que volver a editar el archivo y volver a corregirlo bien una vez que está hecho eso lo que tenemos que hacer es restaurar Samba a través de este comando ahí estaría parando el servicio ok y reiniciando bien y con esto ya estaría todo listo no tendríamos que hacer nada más ahora vamos a ver como se accede al recurso compartido desde un sistema operativo que tenga instalado Windows y otro que tenga Linux bueno aquí estaría con un sistema operativo instalado que es Windows 7 vemos aquí en la parte de la derecha tenemos el escritorio remoto con el explorador de archivo abierto vamos a irnos a la carpeta Home Pi que es donde habíamos creado nuestro recurso compartido que se llamaba Descargas que es este de aquí y ahora lo que vamos a hacer en la parte de Windows vamos a abrir una carpeta para abrir el explorador de archivos de Windows y en la parte de Red tenemos aquí vemos que ya nos ha detectado lo que es el servidor Raspberry que es donde están nuestros recursos compartidos vamos a hacer doble clic y aquí tenemos los dos recursos compartidos Descargas y Lazy que da el disco duro si intentamos acceder a Descargas nos pide el usuario y la contraseña se la ponemos aquí podemos decirle que guarde las credenciales o no eso ya según veáis le damos a aceptar y aquí estaremos ya dentro de la carpeta voy a crear aquí un documento de texto para comprobar que puedo escribir en él por ejemplo prueba vemos que automáticamente en el lado derecha se nos ha creado ya el documento ahí lo tendríamos y si ahora lo edito aquí en Windows y le pongo cualquier cosa lo guardo lo cierro y si ahora lo abro en la parte de la Raspberry lo vamos a abrir con el editor de texto que viene por defecto en la Raspberry pues vemos que se nos ha escrito lo que habíamos puesto bueno aquí tengo una falta de ortografía bueno lo corrijo aquí le doy a guardar y si ahora lo abro aquí en Windows pues vemos que ya está corregido bueno esto sería en lo que es en el caso de Windows vamos a ver ahora el caso de Linux bueno aquí estaríamos en un sistema Linux concretamente Ubuntu la versión 1204 LTS tenemos abierto el mismo escenario por un lado tenemos un escritorio remoto con acceso a la Raspberry Pi habíamos creado en el anterior sistema operativo en Windows un archivo de prueba que se llama TXT y estaba guardado en el recurso compartido descargas ahora lo que vamos a hacer es abrir aquí el explorador de archivos Nautilus en este caso nos vamos aquí a ir al apartado Red Examinar Red vemos que ya tenemos el servidor Raspberry Pi activo lo abrimos y vemos los dos recursos compartidos en este caso lo que vamos a hacer es en vez de abrir descarga vamos a abrir Lazy que era el disco duro que teníamos pinchado en el USB de la Raspberry lo abrimos nos pide una contraseña le ponemos Pi en esto de dominio lo dejamos en el grupo de trabajo esto no lo había comentado pero el grupo de trabajo tiene que ser igual en todos los ordenadores o dispositivos que compartan los recursos compartidos por defecto viene con Workgroup en todos los sistemas por tanto si cambiamos esto aquí tenemos que cambiarlo en todos y en el archivo de configuración de Samba también vamos a poner la contraseña aquí le podemos decir que recuerde la contraseña siempre hasta salir de la sesión o que la olvide inmediatamente eso ya también como vosotros queráis le damos a conectar y aquí vemos ya que hemos accedido al disco duro pinchado en la Raspberry Pi lo que vamos a hacer vamos a crear aquí una carpeta para comprobar que podemos escribir le vamos a llamar prueba desde Linux vemos que no nos ha dado ningún error y que hemos podido escribirla aquí estaría y ahora lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la parte donde estaba montado el disco duro en la Raspberry que habíamos dicho que era en media aquí Lazzy y vamos a buscar esa carpeta que era prueba desde Linux bueno vamos a ayudarnos a ver a ordenar por fecha de modificación y aquí tenemos prueba desde Linux si escribimos aquí algo dentro por ejemplo vamos a crear un archivo en blanco que ponga prueba desde de Raspberry le damos a aceptar aquí tenemos el archivo si ahora lo vamos aquí y lo abrimos pues vemos que tenemos el archivo aquí y que podríamos modificarlo aquí lo tendríamos lo guardamos y si lo abrimos aquí pues lo tenemos por esta parte de aquí es lo más seguro aquí está abierto aquí está bueno eso es todo espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima no